¡Oye! ¡Oye! Mira que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo viví y no vale la pena ¡Ay, mi nuevo! Desesperando nos va alcanzando la miseria ¡Oye! 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 Mira que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo viví y no vale la pena ¡Oye! ¡Oye! Desde el poder del hombre que lo viví y no me tiré ¡Oye! ¡Oye! Desde el poder del hombre que lo viví en tu vida ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!